Muy buenos días chicos, bienvenidos un día más a lo que corresponde a la clase de matemáticas. El día de hoy voy a iniciar primero con lo que es de Ismael. Mientras ustedes van avanzando en la página que ya estábamos, recuerden que son temas que ya lo hemos ido viendo. Igual cualquier duda, cualquier inquietud, ya empiezo con ustedes. Entonces trabajemos en la página 94, 95, lo que más podamos. Así es que veamos, mientras tanto estoy con Ismael. Les voy a poner el silencio. Listo, perfecto. Entonces estamos ahí, Ismael, listo, estoy contigo. Mira, primero tenemos suma, dos restas. Vamos a trabajar. Tenemos tres y uno. Podemos trabajar con rayas. Tres y uno. Y luego contamos. ¿Cuántas tenemos? A ver. Tres. Contemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dos. Tres. ¿Y el de acá? Cuatro. Cuatro. Tres más una, cuatro. Página 94, 95, chicos. Perfecto. Ya tenemos el primero. El otro tiene dos y cinco. Contemos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Correcto. Excelente. El otro tiene ocho y tres. Vamos. Tenemos. Uno. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Once. Correcto. Te escucho entrecortado. No sé si es mi intermío. Antes tuve. Once. Sí. Once. Queda. Ese. Ese. Ese treinta y cuatro. Perfecto. Vamos al otro. El otro. Ese treinta y cuatro. Esta es una resta. Pero. Al dos. ¿Le podemos quitar cinco? No. ¿Qué hacemos cuando no le podemos quitar? De plesto. Correcto. Y el dos se convierte en doce. Vamos a hacer dos entonces. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Dos. ¿Cuántas le quitamos? Cinco. Vamos a quitarle entonces. Una. Uno. Dos. 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 Aquí está. Este es uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Excelente. Ahora vamos a ver cuántos nos sobraron. Cortemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Perfecto. Siete. Pero recordemos que le prestamos uno. Como le prestamos uno. ¿Qué sucede? Tenemos que. Contar. ¿No es cierto? Correcto. Tenemos que pagar. Entonces. Paguemos. ¿A cuál le pagamos? Obviamente. Bueno. Como en este caso. Acá no hay nada. Podemos. Decir. Que a este nueve. Le sumamos uno. Le vamos a pagar el uno. Y el nueve se va a convertir en. Diez. El nueve se convierte en diez. Porque le estamos sumando uno. Uno. Ahora. A tres. Le puedo quitar diez. Sí o no. 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 Pedimos prestado uno. O si no. O si no. Directamente. Como. Como acá. No hay ningún número. Podemos decir. Este es el. Aquí pondríamos el uno. Y acá el. Cero. Porque se convirtió en diez. No es cierto. Y tres menos cero. ¿Cuánto nos da? Tres menos cero. Tres. Tres. Tres mismo. Correcto. Excelente. Bueno. En este caso. Porque no había nada. Acá adelante. Perfecto. Dos menos uno. Dos. Le quitamos uno. ¿Cuánto nos queda? Uno. Perfecto. Excelente. Vamos con la de acá. A cuatro. ¿Le puedo quitar ocho? No. No. Entonces pedimos prestado uno. Y se convierte en catorce. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, doce, trece, catorce. ¿Y le quitamos cuánto? Ocho. Quitémosle ocho. Uno. Dos. Tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho. ¿Cuánto nos queda? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Perfecto. Seis. Excelente. Vamos con el otro. Pero antes de eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pagar. Y el seis, el cinco se convierte en uno más. Después del cinco, ¿cuál sigue? Sigue en seis. Se convierte en seis. Perfecto. Entonces nueve. Si le podemos quitar seis. Ponemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Cuántos le quitamos? Le quitamos seis. Contemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¿Cuántos nos quedan? Uno. Dos. Tres. Perfecto. Tres. Excelente. Acá, a ocho le tenemos que quitar tres ahora. Ahora, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Quitémosle tres. Uno. Dos. Tres. Quitemos ahora. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Perfecto. Ahí tenemos el resultado. Ahora vamos a lo que correspondería la tabla del dos. ¿Cómo hacemos la tabla del dos? Igual, vamos a iniciar siempre desde la derecha multiplicando hacia la izquierda. En este caso ya tenemos de dos cifras la multiplicación la del dos. Entonces decimos, dos por dos. Dos. Veinticuatro. Dos por dos, cuatro. Dos por dos es veinticuatro. Correcto. Dos por uno. Veinticuatro. Dos por uno. Veinticuatro. Dos por uno. Solamente por el uno. Dos por uno. Dos. Dos por uno. Dos. Veinticuatro. Dos por dos. Dos por dos. Cuatro. Correcto. Y así vamos multiplicando. Primero con el de aquí. Luego con el que le sigue. Así mismo acá. Dos por cuatro. Dos por cuatro. Dos por cuatro. Dos por cuatro. Ocho. Ocho. Correcto. Ocho. Dos por tres. Seis. Perfecto. Acá. Dos por tres. Ya dijimos hace un momento que era seis. Y dos por dos. Cuatro. Correcto. Eso es lo que vamos a multiplicar siempre. Primero el de la derecha y seguimos hacia la izquierda. Dos por dos. Cuatro. Dos por tres. Seis. Listo Ismael. Te quedan me parecen dos o tres ejercicios para que sigas trabajando. Excelente. Ahora voy con ustedes chicos. ¿Cómo les fue? Vamos a revisar. El de la página, el de la página noventa y cuatro. Noventa y cuatro. Nos faltaba solamente el ejercicio diez. ¿Qué dice el ejercicio diez? ¿Qué números reales se encuentran representados en la recta numérica? ¿Qué números reales hay? Todos. Todos esos que están ahí son los números reales. Porque recuerden que los números reales están dentro de los números reales. Están los naturales, las fracciones, los irracionales dentro de los números reales. Todos los que están ahí son los números reales. Ninguno es imaginario. ¿Cuándo son imaginarios? Cuando tiene raíz. Y dentro de la raíz, que con índice par, tiene signo negativo. Pero aquí no hay ninguna que tenga signo negativo adentro de la raíz. Entonces, vamos a ver. En los de abajo, tampoco. Igual son todos. Vamos a las preguntas de la página noventa y cinco. A ver, aquí hay que leer un problema. Dice, en una microempresa de mermeladas, deben etiquetar aproximadamente 5.000 frascos. 5.000 frascos. Con el nombre del nuevo sabor que se lanzará al mercado. Las etiquetas deben quedar a 0,3 centímetros. De la base. De la base del frasco. Y cubrir toda la superficie de la forma más exacta posible. Si el radio de la base mide 5 centímetros. El radio, la base es donde se asienta, pues no. Mide 5 centímetros. Y el alto, el frasco. 14 centímetros. El alto mide solamente por 16 centímetros. 14 centímetros. El alto mide 14 centímetros. ¿Qué dimensiones debe tener la etiqueta? Bueno, para eso va a ir respondiendo las siguientes preguntas. La primera que tenemos dice, ¿a qué altura de la base del frasco debe estar la etiqueta? A 14 centímetros. 0,3. 0,3 centímetros. Correcto. Perfecto. Ahora dice, ¿cuál es la altura de las etiquetas? La altura de la etiqueta. No, esa es la altura del frasco. Voy a hacer acá un poco. 13.14. Otro frasco voy a hacer acá. Un poquito más grande para que se visualice. 13.14. Este es el frasco, ¿no es cierto? Sabemos que aquí tiene que estar un espacio y la etiqueta vendría desde aquí para acá arriba. Este espacio, ¿qué espacio es? Esto es 0,03. Porque la etiqueta tiene que dejar un espacio y de aquí para arriba tendría nuestra etiqueta. Todo esto, ¿cuánto mide? 14. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Restar 14. Restar 14. 0,3. Correcto. Ahora, como tenemos que poner, me imagino que al frente y atrás, por eso en el libro, está multiplicando por 2. Entonces, sería... La primera que ponemos. En la primera es 0,3. Entonces, en el libro ya está escrito, 14 menos... 2. 2 por 0,3. Profa, a mí me ponía el punto 4. Claro, tendrán que haber este multiplicado nada más. Y restar. 2 por 0,3 me queda 14,14 menos 0,6, ¿no es cierto? Sí, 0,6. Correcto. Perdón, 3 por 0,4. Y si le restan, les queda 13,4. 4. ¿Cuánto? 4. 13,4. 4. 4. Esta es la de ahí. Ahora dice la siguiente. Esa era la pregunta 2, 13,4. La tercera dice, ¿cuánto mide el largo cada etiqueta? ¿Cómo la calculamos? Ya están ahí teniendo la fórmula. Perdón. Pi es igual a... Perdón, el perímetro es igual a 2 pi por r. ¿Cuánto vale pi? 3,14. 3,14. 3,14. Entonces, el perímetro no es igual a 3, y el perímetro es igual a 2 pi por r. Correcto. Pi es 3,14. Ahora, si queda una calculadora científica, pueden escribir pi en la calculadora científica y multiplicar por el radio. ¿Cuánto era el radio? 13,4. Correcto. No, esa no era el radio. El radio lo dice arriba. En la lectura. 5, 5 centímetros, 5 centímetros. 5 centímetros. 5. El medio de la masa es dura, 5 centímetros. 5 centímetros. Correcto. 5. Entonces, multiplican 2 por 3,14 por 5. ¿Cuánto les da? 31,41. Les da igual 31,41. 4. Ah, sí, 4. Está bien, está bien. Bueno, 4 nomás es el entonces, ¿ya? 31,4. ¿Qué más tenemos? Ya está resuelto la tercera. Vamos a la cuarta. Si aproximas el valor de pi a milésimas, es decir, a un solo decimal, perdón, a tres decimales, décimas, centésimas, milésimas, tres decimales, ¿Qué valor de largo tienes? Vamos a hacer lo mismo, pero ya no poner 3.14, sino con tres decimales. Con tres decimales. 3.141. 141. Porque el valor de pique es 3.1416. Por 5. Por 5. Excelente. Todo eso por 5. ¿Cuánto les da ahora? 31,41. 31,41. 31,41. 31,41. 31,41. Excelente. Ya, perfecto. Ahora dice, si trucas, si trucas el valor de pi, si trucas el valor de pi, chicos, los micrófonos abranlo solo cuando vayan a hablar. ¿En qué me quedé? Si trucas el valor de pi, a milésimas. Perdón. A ver, a ver, aquí, aquí era redondeo. ¿Qué dice? Si aproximas. Ok, entonces la de aquí tendríamos que haber redondeado. Recuerden que 3.14. 14,16. Sería 3.142. 16. Como vamos a trucar, ¿qué sucede? Cuando es mayor así, ¿qué sucede? Se suma una. Se suma una. Es mayor de 5 en adelante. Sí, 5 en adelante. Sí, tenía que haber sido así. Igual queda 31,42. Correcto. En el de abajo, en la siguiente pregunta, ahí sí dice que truquemos. Ahí sí queda 31,41. Sí. Ahí sí, porque cuando es trucar, solamente es eliminar. Perfecto. Ese sí quedaría ahí. ¿Qué más dice? La sexta. ¿Cuál es el error absoluto y el error relativo cometido en el momento que trucas los valores? ¿Cómo encontramos el error absoluto? ¿Cómo encontramos el error absoluto? Ya el libro nos está dando ahí. Error absoluto es igual a las barras. Estas barras significan valor absoluto. Es decir, ¿qué sucede cuando tenemos algo en medio de las barras? ¿Se acuerdan? De positivo en valor absoluto. De positivo en valor absoluto. Siempre se pone positivo. Si yo tengo, por ejemplo, ahí, la respuesta sería... 8,8,8,8. Si yo tengo aquí, la respuesta sería... Negativo. 5,9. Menos 5. Siempre es positivo. Siempre. Siempre positivo. No, no cambia de signo. Siempre es positivo. No es que porque aquí está positivo, acá le voy a poner negativo. No. Siempre me da positivo. El resultado siempre va a ser positivo. Exacto. Entonces, aquí tenemos el valor real menos el valor aproximado. Sería BR más... Vapor. Vapor. Valor aproximado. Ahí en el libro está aprox. Aprox. Valor real menos valor aproximado. Entonces, como casi siempre se trabaja en dólares con dos decimales, trabajemos como este aquí, como valor real. Trabajemos entonces. 31,42 menos 31,41 ¿Esto es igual a cuánto? A 0,001. 1. 1. ¿Esto cuál es? Ese es mi error absoluto. Y mi error relativo ¿Cómo lo encuentro? Para eso, para el error relativo, necesitamos encontrar el error absoluto. 0,01 Vamos a poner primero la fórmula. Error absoluto sobre error relativo. 0,01 sobre 31,42 ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? Ahí nomás entonces, en decimales. 0,003,1 82, 62, 68, Si, queda 0, me quedan como 4,0 adelante. 3,18 3,18 o algo así. Si le ponemos 3,18 como 1,182,6 Ah, perdón, es de acá arriba. Déjemos la fracción nomás. El siguiente es literal ¿Qué nos dice? ¿Cuáles son las dimensiones de la etiqueta? Bueno, ya no, ya, ya eso ya nos hicieron arriba. Yo ya hasta borré en la pizarra. ¿Y qué ponemos el profesor ahí? Es que ya borré, no me acuerdo cuál era. Hermano, la dimensión sería 2, porque es base por aquí nomás. No es tridimensional, sino dimensiones. Es que en realidad tienes toda la razón. Vamos a explicarlo con un papelito que tengo aquí. Aprendiendo con un plazo. Si yo quiero poner la etiqueta, la etiqueta va a ser un rectángulo, ¿no es cierto? Ajá. Y en lo redondo, obviamente, ya está la etiqueta, ya la pego. Por eso, como dice el compañero, base por altura. Entonces, ¿cuál es la base? Ya vimos cuánto era de distancia. Correcto. ¿Qué más nos pide? En literal 8. Primero es que ponemos en la 7. ¿Qué valores tienen los siguientes números irracionales aproximados a las centésimas? Usa la calculadora, dice. Entonces, vamos a... Esto de aquí es... redondear y trocar. En este caso, solamente vamos a... Como dice aproximado, vamos a redondear. ¿Cuántas son? Centésimas. ¿Cuántos decimales son? Dos. Y nosotros ya sabemos redondear. Sí. ¿Cuántos les quedó en la primera? 1,73. 1,73. ¿Cuántos les quedó en la segunda? 3,32. 3,32. Correcto. ¿Cuántos les quedó en la tercera? 6,28. Correcto. ¿Cuántos les quedó en la última? ¿Cuál es, hermano? Esa es la de Euler. Es Euler, ¿verdad? Euler. Ya, este, revisen en la página anterior su valor. Esta es... Esta es... Página... Página... La razón de oro. Sí. 1,71. ¿De dónde hagan 72? 1,70. Andes, 1,61. 1,62. ¿De dónde se ganó ese valor? Sería 1,62. Sería 1,62. Redonteado. 2,12. 2,12. 2,12. ¿Por qué, hermano? A ver, chicos. La... Esa de ahí tiene lo siguiente. 1,61. 1,61. 1,61. 1,61. 1,61. 1,61. Como en las calculadoras no podemos poner así con fracción si es que están trabajando en una calculadora pequeña. ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente, primero sumarnos de aquí. 1,61. 1 más raíz de... 5. 1 más raíz de... 5. ¿Cuánto nos da? 3,23. A la centésima. 3,23. 1,23. 2,23. 4. Y ahí póngale directamente dividido para 2. Para dar... 1,61. 1,62. 1,62. 1,62. Parece que yo he aplastado mal entonces antes. Perdón, perdón. Me han ganado. Era para ver si estaban... Era para ver si estaban atentos. Uy, le ganamos al profe. Listo, chicos. Entonces, terminamos la página 94, 95. Hermano, ¿cuál es la pregunta en clase? De matemática, ¿verdad, hermano? Es que la pregunta 7... A ver, alguien que me ayude con la pregunta 7 es que yo voy a borrar. No me acuerdo qué es lo que nos salió. Dice, ¿cuál es? Son las dimensiones de las etiquetas. No, pues, o sea, que la respuesta es la pregunta 7. Es que yo ya borré los resultados. 12 menos 0,6 igual 13. 31.4 de largo. Y la altura es 13,4. Ajá, la altura es 13,4. De largo 31,4... Y de largo 31,4... 3,4... La altura... 13,4... 13,4... 13,4... 13,4... Ya, entonces, recuerden, base por altura significa que tiene que multiplicar. Base por altura, pues, el rectángulo. Y ese valor se lo pone ahí. Sí, ese valor se lo pone ahí. Profe, es 38... ¿Y eso es todo, chico? Profe, una pregunta, ¿es 31,4 o 41? 28. Sale 420,76. Ay. Y es que me han dictado bien y esos son los valores. La verdad es que yo no no me acuerdo y ya borré. Sí, hermano, ahí vengan cómo resolverlo. Esa es la fórmula que usted dijo 2 por pic por radio. Nos quedaríamos ahí, nos vemos mañana, no se olviden de... Presente. Del presente y de seguir estudiando. Una pregunta,